Chico, por favor, los micrófonos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? La verdad, profe, es mal. ¿Con quién hablo? ¿Mauro? Mauro, Mauro, ¿cómo está usted? Sí. Primero que nada, quiero pedirles disculpas por el retraso porque estaba en una reunión y me atrasé siete minutos de lo planificado, porque les dije que la clase comenzaba a las 20.30. ¿Ya? No, profesora, no se preocupen, es comprensible, a veces pasan estas cosas. Sé lo que le pasa al Mauro, por la prueba. Mauro. Mire, claro, mire, le explico un poco el tema de la prueba. Yo recibí la prueba con una calificación de 4.9, ¿sí? Me tomé el primero, claro, me impactó la calificación porque no la esperaba. Y me puse a analizar detenidamente la retroalimentación que usted me envió por habla virtual. Y claro, salen unos errores que, bueno, yo digo, quizás me precipité en el código, digo, a pesar de que lo había revisado. Lo envié con algún error y digo, bueno, antes de revisar algún reclamo voy a invitar nuevamente el código. Yo, en mi versión de PCIN, tengo la configuración que usted recomendó, ¿sí? Tal cual, al pie de la letra, lo configuré en clase. Y sabe que yo ejecuto los pseudocódigos en mi PCIN y a mí no me arrojan ningún error. El único error que encontré, ¿sí? Es que en el ejercicio 5 olvidé declarar una variable. Claro, el programa se ejecuta igual porque estamos con una configuración bastante flexible. Pero a mí, por ejemplo, no tengo ningún problema en ningún ejercicio. Tampoco en el 7, que es el ejercicio que más vale. Y en uno de mis códigos tengo una observación respecto al operador igual. Y yo, mire, yo recuerdo bien, y de hecho no le voy a mentir porque sería muy tonto hacerlo porque están las clases grabadas, que yo le consulté sobre el operador igual. En una de las clases, con respecto a si se podía usar el igual o el operador de asignación, ¿no? Usted me dijo que usted prefería que se utilice el operador de asignación, pero que en el caso de, si uno ocupaba el operador igual, el ejercicio iba a correr, el código iba a correr bien. Independientemente de eso, ¿no? Entonces, claro, como no dijo que no se podía usar, yo apliqué el igual porque me gusta más el igual. Entonces, claro, al ver que los ejercicios están todos desde mi ordenador, y teniendo en cuenta que apliqué su configuración correcto, claro, me sorprende que a usted le pide esos errores, ¿no? Ahora, lo que yo estaba pensando, yo no sé si habrá algún error de compatibilidad con la versión de su PC-in con mi PC-in, cosa que no debería, porque el código, si está con la misma configuración, debería correr igual. Porque he recordado que en algunas clases hubo problemas con eso, con el tema que el código estaba correcto, y sin embargo tiraba error. Yo en mi caso, si usted gusta, y si no es mucha pérdida de tiempo, puedo compartir mi pantalla para presentarle los ejercicios, teniendo en cuenta la consigna, para que usted pueda apreciar que los programas funcionan. Mauro, ¿te parece que lo hagamos el proceso igual a la clase, a la prueba 1? ¿Te acuerdas que yo terminé la clase y después me quedé con los alumnos que tenían dudas, ¿te acuerdas? Sí, hoy, mire, se me va a hacer un poco difícil eso por un tema, de hecho hoy creo que voy a tener que salir antes de la clase por un tema de horarios. Pero claro, eso es una duda que tengo, y aparte, lo otro, como soy el delegado del curso de programación, de la asociación de programación, me han llegado muchas consultas a lo largo de la semana, incluso hasta el día de hoy, con gente que ha tenido el mismo problema, o gente que también me planteó, y esto lo digo, claro, esto lo digo a modo de crítica constructiva, la idea es que las cosas mejoren, que se puedan hacer mejor las clases, que todos aprendamos de todo, ¿no? Pero, claro, me han comentado algunos alumnos, varios, de que, claro, en la evaluación hubo requerimientos de una complejidad bastante mayor a la complejidad de los ejercicios en clase, ¿no? Yo igual intenté guiarlos un poco por ese lado, pero me imagino que si a mí me fue mal la evaluación, creo que también, si es que siguieron mis indicaciones o consejos, también les puede haber ido mal. Y le digo, es muy preocupante esto, es muy preocupante porque yo creo que hay un problema acá de, quizás, de compatibilidad o de configuración, ¿sí? En este entorno de desarrollo, ¿sí? Porque no puede ser que yo corriendo el ejercicio aquí me resulten los diagramas y reciba esas correcciones y acordándome de que tuvimos problemas en las clases anteriores, ¿no? Yo no sé si usted estará ocupando la misma versión de PCIN, la configuración es la misma, además si yo grabo el GERN, a ver, yo estoy ocupando el PCIN, esta es la versión, quizás, PCIN, no, WX3, pero no sé, sin versión individual, dice, no sé si será la misma, pero realmente preocupante porque esto, yo me pongo en el lugar de toda la gente que me hizo las consultas y que está en el mismo problema y esto insuyó de una manera drástica en las calificaciones globales, ¿no? porque se han compartido, bueno, usted sabe que acá hay diálogo entre los compañeros, se han compartido las notas, usted lo sabrá mejor que nadie, y realmente, o sea, es preocupante, es preocupante, y como le digo, yo me quedó un sabor muy amargo después de la, de ver la retroalimentación y ver el resultado de mis notas teniendo en cuenta que como le digo, primero, los diagramas funcionan, yo a la edad que tengo y con las aspiraciones que tengo no le voy a estar mintiendo en algo así que sería algo bastante grave, ¿no? y lo otro es que esto también influye mucho en la nota final, en la nota final con el tema arriba de 5 para el examen final, personalmente me afectó mucho en el tema emocional, ¿sí? estaba muy, la verdad, incentivado con esto, de manera muy positiva colaborando en el grupo y la verdad que me ha dejado bastante, bastante bajoneado todo esto y como le digo, no se lo digo con ninguna intención de hacerle un mal o de faltar el respeto con todo el respeto que se merece que me estoy expresando, ¿no? Pero eso sería lo que yo tengo para decir. Voy a responder yo ahora, ¿ya? Yo siempre les hago retroalimentación de las pruebas y desde un principio ¿se acuerdan que yo les dije yo cuando hago retroalimentación coloco las observaciones pero cualquier duda me pueden preguntar, ¿ya? Por lo mismo yo no subo las notas al tiro al sistema de notas oficiales, ya que lo vimos, ustedes ya lo vieron conmigo en la primera prueba. Segundo, la retroalimentación que yo le hice al Mauro, yo esperaba que él me dijera algo porque yo, a mí no me funciona el programa, pero ¿qué tengo que hacer yo? Por eso le digo a Mauro en este caso, y a las otras notas que ya han sido cargadas ¿por qué me faltan? Y hay varias copias de código también que van a llegar ahí unas sorpresas porque hay programas iguales y por eso me he demorado tanto en revisar. yo no tengo ningún problema que no hay ningún problema Mauro o el compañero que sea que tenga el mismo inconveniente y lo revisemos en conjunto al igual que la vez anterior. ¿ya? Recuerden que todo es solucionable, el tema de programación es complejo y puede que a lo mejor yo no he cambiado nada en el PC y no he cambiado ninguna configuración pero puede que a lo mejor el Mauro o algo pasó que efectivamente a mí con el signo igual en los programas no me funcionen. ¿ya? La idea es que yo voy mandando esta nota para que ustedes revisen, validen. Ah, sí, la profesora me revisó bien. No, pero es que acá funciona. Pero ella me colocó que no. Entonces, yo por eso genero esta instancia de que ustedes me consulten, me pregunten con respecto a las pruebas. ¿ya? Y siempre yo lo dejo para el final de la clase porque también requiere bastante tiempo. Con respecto a la complejidad de la prueba, hay dos ejercicios, hay uno que lo hicimos hasta la mitad que había que contar ceros y solamente había que incorporar dos condiciones más para contar los positivos y los negativos. Y hicimos el ejercicio en clase, funcionó casi el 50% de una de las preguntas de la prueba. El otro ejercicio donde había que ir sumando mes a mes o día a día, ese ejercicio, yo me recuerdo que lo hicimos en clase y yo lo di como ejemplo cuando empezamos a ver la estructura y vimos cómo mostrar el resultado de la suma. Y en algún momento yo recuerdo que vimos, ah, yo les dije, pero ojo, si colocamos el mensaje acá de mostrar resultado, yo voy incorporando un número y me va mostrando el resultado de la suma al tiro, uno a uno. y tenemos la otra opción de que nos muestre el resultado total de la suma. Y también había ejercicio asociado a los realizados en clase. ¿Ya? Entonces, yo entiendo con respecto a la revisión, ustedes saben que yo siempre les he dicho, cualquier duda, cualquier consulta, lo revisamos. Y ahora va a ser igual que en la primera instancia y en la tercera prueba, lo mismo. ¿Ya? Por eso le digo a Mauro, si Mauro no puede hoy día, ningún problema, lo coordinamos para el sábado para hacer la revisión y aclarar las dudas. Y para quien tenga dudas me debe decir, ya al final de la clase voy a quedar con los alumnos que tienen dudas de nota, de hecho hay unos alumnos que yo les mandé unos correitos por ahí, no sé si los leyeron, para que me hagan las consultas relacionadas con su nota si tienen dudas en la revisión. Yo tengo un correo de usted pero no, me pidió los ejercicios. Se los enví por correo pero no, no tengo nota. Sí, pero ahorita me los mandaste en la tarde, igual me requiere tiempo revisar las pruebas. Ah, no, ¿Por qué le pedí el correo? Porque me los mandaste en Word, entonces te mandé un correo indicando que me mandaran los archivos para revisarlo. Ah, sí, pues no sabía que había que mandar los archivos de PC. Sí, por eso se los pedí por correo. Diga. Buenas noches, no sé si el compañero Mauro habrá terminado, quiero también hacer una acotación con respecto a la prueba. Diga. Desde que tuve una buena calificación siento que me costó un nivel de estrés bastante alto el que pasé, pasé hartos problemas para hacer la prueba. Por suerte la saqué adelante, pero aún así la acotación es referente a las materias que vienen y quizás la metodología de enseñanza que está usando este profesor que con también mucho respeto lo digo, que pese que he aprendido, pero me ha costado mucho, por ejemplo, cosas como que usted haga un ejercicio o pida hacer un ejercicio y no deje haciendo solo el ejercicio y después revise por compañero por compañero, siendo que quizás hay compañeros que no lo hacen bien y me incluyo y nos confunde porque estamos todos viendo la pantalla, al menos a mí me confunde mucho. Entonces, pese que, por ejemplo, entendí quizás un 50%, entendí más ahora haciendo la prueba porque me dediqué a estudiar por otro lado también, siento que ese tipo de metodología al menos a mí no me sirvió mucho porque la confusión de revisar uno por uno después de que usted pide hacer un ejemplo, a mí me cuesta un mundo. Entonces, no sé si esa metodología está bien y si a eso le sumamos también los problemas de conexión que hay de repente que tampoco es culpa suya, pero quizás eso también afecta un poco el tema del aprendizaje, al menos a mí me ocurre. Entonces, no sé si a futuro puede ser otro tipo de metodología, quizás usted misma haciendo muchos ejercicios de diferentes tipos porque me sumo también a que siento que la complejidad de los ejercicios fue mucho mayor a lo que vimos porque, por ejemplo, yo nunca había hecho un ejercicio que fue el que más me costó, que fue el 7, de meter todos los ciclos dentro de un ejercicio, o sea, de encontrar la lógica de que todos tengan coherencia, de que tengan lógica, que no estén ni sobrando, ni restando. Yo no recuerdo haber hecho un ejercicio de incluir todos los ciclos y los siglos. Entonces, ese tipo de cosas creo que yo que habría que mejorar a futuro con hacer muchos ejercicios pero realizados por usted y muchos tipos de ejemplos también porque quizás, claro, hubo una pregunta que se parecía a la prueba, pero claro, esa pregunta usted la pidió y después iba corrigiendo compañero por compañero con errores de compañero, entonces uno va leyendo y al menos yo me enredo. No sé si estará, apreciará lo mismo o no y los demás también, pero al menos siento que la metodología podría mejorar un poco en ese sentido. ¿Te acuerdas, Sergio, que yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero cuando te acuerdas cuando yo hago los ejercicios yo les pregunto, ¿lo hago yo o lo quieren desarrollar ustedes? Por lo mismo, porque yo siento que hacemos menos ejercicios a medida que yo voy, vamos revisando caso por caso, yo no tengo problema, que las clases ahora sean solamente ejercicio y cada uno va solucionando a medida que va viendo el ejercicio. ¿Ya? Tendríamos que coordinarnos y que todos estén de acuerdo que cambie la forma, yo no tengo perdón, ningún problema. No, claro, obviamente yo no soy el que va a decidir eso y creo que quizás los compañeros no están de acuerdo, pero al menos a mí me afectó en ese sentido, no aprendí mucho viendo ejercicio por ejercicio porque hay compañeros que definían variables de otra forma, por ejemplo, algunos le ponen X, algunos le ponen Y, algunos le ponen VAR, otros NUM, entonces leer tantas cosas dentro de un código que son varios datos y detalles, de repente enreda mucho. Y lo otro que le comentaba era de hacer ejercicios que tengan muchos casos porque incluso estudiando para esta prueba por fuera me encontré con una infinidad de ejercicios que decía esta cuestión es prácticamente chino, o sea, de hecho esta complejidad quizás no es tan alta como otros ejercicios que hay de presente, pero aún así estuve, no sé, día y medio sin dormir tratando de hacer el uno o el dos, después el siete fue un caos, o sea, poder coordinar, yo nunca había hecho en esta clase un ejercicio que coordinara los tres ciclos, eso también nunca lo vimos, o nunca tuvimos un ejemplo, obviamente quizás en su método usted debía haber pensado que le estábamos capacitados de poder incluir los tres ciclos porque conocemos cada ciclo, pero crear un pseudocódigo nosotros mismos e incluir y que sea coherente, no sé, a mí me costó mucho, entonces quizás de repente sobre todo que viene Java que creo que es mucho más complicado, sería bueno que usted hiciera muchos ejercicios referentes y así nosotros que quedemos más claros para una futura toda. Sí, ningún problema, mira, si están todos de acuerdo en que cambie la forma, no tengo ningún problema y hacemos puros ejercicios y no tendría que ir corrigiendo a nadie, cada uno sería responsable de su ejercicio. no, quizás una clase o un par de ejercicios porque hay compañeros por ejemplo... Mira, si te das cuenta con el tiempo, disculpa que te interrumpa Sergio, si yo hago los ejercicios tendríamos que dejar las correcciones para el final porque si voy haciendo un ejercicio y vamos corrigiendo a las dudas de los compañeros, ahí es cuando nosotros perdemos un poco de tiempo, no sé si me entiendes. De hecho, hay ejercicios que compañeros que son más hábiles en aprender que revisamos ejercicios que están buenos. Entonces, claro, no sé, no me hace mucho sentido si yo, por ejemplo, yo he tenido casos que he hecho el ejercicio y no le pido revisarlo porque sé que está resultando y me dio lo que usted necesitaba. Pero de repente cambiar un poco la metodología y que lo realice usted y muchos casos distintos creo que nos haría mejor para el método de estudio. En mi opinión, no sé si el resto piensa igual, tampoco estoy diciendo que la cambie inmediatamente la forma porque no sé lo que piensa el resto. El tema de que nos coordináramos, a lo mejor, como yo sé que ustedes hablan con el delegado, sería bueno que opinaran y llegaran a un consejo y me dijeran, profesor, ¿sabe qué? Nosotros queremos que haga puro ejercicio o profesor, ¿sabe que yo necesito que haga ejercicio pero solamente revise los que tienen problemas? Pero sería bueno que ustedes también se coordinaran porque yo no tengo problema en cambiar la metodología para que a ustedes les sea más fácil. Diga. ¿Profe? Alex Fuente, yo no sé si me escucha, Alex Fuente. Sí, Alex. ¿Profe? Sí. ¿Sí me escucha? Sí. Profe, yo, esta es la tercera clase que tengo con usted, esta, porque tuve dos antes, bueno, tuve antes con el profe Simón y yo le conté lo que pasé con él, o sea, pero este ejercicio que usted pidió, yo comparto mucho, mucho, mucho lo que dice Sergio referente a, a distintas metodologías que hacen los chicos. yo realmente yo estoy empezando como de cero en esta clase y lo que dice Sergio es real para mí, para mí, yo estoy totalmente de acuerdo con él en el sentido de revisar al final. El que deja terminar la clase y dejar para aclarar dudas y a los que no les funcionó y revisar. Exacto, lo que pasa es que Sergio lo dijo pero así perfectamente en el sentido de que hay mucha gente que pone NUM, VAC, y eso es que a mí me pasa exactamente lo que le pasa a Sergio, yo creo que muchos compañeros están igual que uno, pero a lo mejor están esperando que uno hable o que ocho hablen, por eso yo creo que estoy hablando, me estoy llegando a las palabras de Sergio y referente a lo otro la nota no la tengo y estoy en asco porque no sé si lo habré hecho bien o lo habré hecho mal, no sé si me entiendo. Y me he demorado bastante en revisar las pruebas porque como les comenté recién hay varios códigos que están igual al otro compañero, ¿ya? Entonces he tenido que hacer una revisión bastante por así decirlo minuciosa y me he demorado y requiere tiempo porque tenemos que considerar que igual tengo el otro curso del día que también me pasó algo similar de los códigos y por eso ha estado un poco lento la entrega de las notas pero van a estar mañana ya van a estar todas las notas solamente yo las tengo notas ahí en un cuaderno las observaciones y las voy pasando a la aula virtual. Pero como todos ustedes saben yo siempre doy la pauta si tienen duda o consulta para aclararlas, ¿ya? Ahora es súper importante que ustedes me digan la forma cómo vamos desarrollando las clases porque a mí me interesa que ustedes aprendan. Entonces no tengan miedo a hacerme los comentarios, ¿ya? Profesor, ¿sabe qué? Yo creo que su forma sí está bien, lo que pasa es que en la prueba usted pone ejercicios quizás con una dificultad demasiado elevada. me refiero a que pone conceptos que que por ejemplo en la clase no se habían abordado. Como por el único ejercicio que estaba más complejo era el que tenían que crear ustedes con los ciclos. Por ejemplo el ejercicio 1 en el que usted pide que muestre de mayor a menor. ¿Ya? No sé, yo lo que creo la solución como no hay tiempo casi en la clase yo creo que en la clase de reforzamiento lo que deberíamos hacer es lo que dice el compañero Sergio que usted debería dar harto ejercicio. En la clase de reforzamiento yo les puedo dar varios ejercicios pero en el no sé si ha asistido Catalina la verdad pero si te fijas los hacemos pero alcanzamos a hacer uno o dos porque vamos corrigiendo al tiro. Entonces a lo mejor también en el reforzamiento habría que cambiar la metodología y así alcanzamos a hacer más ejercicios. Sería otra alternativa. O podría ser a la inversa en la clase hacer los ejercicios hacia el tiro y en el reforzamiento revisar uno a uno. No puedo hacer eso. Porque el reforzamiento no es oficial el reforzamiento porque nosotros lo definimos y yo no puedo corregir porque no todos pueden asistir. Profesora también entre paréntesis de la compañera disculpa voy a interrumpir podríamos también aprender porque a mí me cuesta mucho al menos a mí personalmente el tema de la interpretación de ejercicios. Siento que incluso que puedo saber conocer al rey del derecho un ciclo de cómo ejecutarlo pero la interpretación es donde la cabeza me explotó con los ejercicios. Es lo complejo. Claro en la interpretación yo de eso no lo abordamos un poco de cómo si me conecto hasta ante tal petición de algún cliente o cualquier ejercicio cómo lo abordo qué tengo que detallar porque por ejemplo por aquí viendo por aquí por allá estudiando me di cuenta que subrayar o destacar las peticiones dentro de un ejercicio es una buena técnica pero llegar a eso me costó un mundo interpretar la pregunta interpretar cómo lo abordo qué ciclo podría usar qué hago dentro del programa con tal ejercicio siento que eso no lo abordamos un poco aparte que a mí en matemáticas me cuesta harto siento que la interpretación también es abordable sobre todo para lo que viene ese era mi aporte Sí es súper súper valido a ver con respecto al tiempo yo creo no sé qué opinan ustedes hacer las revisiones al final ustedes saben que yo no tengo tiempo no tengo problema en quedarme hasta la hora que sea hasta que terminemos de aclarar todas las dudas ¿ya? así que a lo mejor sería una buena técnica hacerlo así sería importante que ustedes se organizaran y me dijeran a partir de la próxima semana de la próxima clase que es lo que van a decidir hacer puros ejercicios dejarlos al final pero lo importante es que todos estén de acuerdo y que nadie sea perjudicado con respecto a los reforzamientos yo no puedo corregir nada de la clase ahí podemos hacer ejercicios solamente porque vuelvo a repetir no es una instancia formal este reforzamiento es porque lo coordinamos porque había una necesidad de hacer ejercicio nada más que eso ¿ya? porque no puedo perjudicar a nadie porque no todos los compañeros se pueden conectar no sé si hay más comentarios se van a organizar Mauro si profe lo escucho me parece que lo conversan con los compañeros y me digan el próximo martes o me avisan no tengo problema de hecho por ejemplo hay mucha gente que la invitaría de alguna manera a que se sume a la charla de esta problemática ahora porque veo que muchos de los que me consultaron están en línea el chat está bastante concurrido está bastante activo entonces yo no tengo ningún problema no tengo ningún problema en poder ver el tema ese que se converse por el por el chat pero insisto y vuelvo a hacer hincapié en lo mismo acá tenemos hay un error de coordinación y de configuración con el tema de los entornos de desarrollo en este caso el PCIM que si no solucionamos eso vamos a tener un gran problema porque podemos solucionar lo otro yo también igual tengo algunos tips que les podría llegar a servir pero eso es un tema fundamental el tema de la configuración porque si no están perfectamente configurados y hoy consulté con un profesor de de software y hardware el tema de las compatibilidades y claro este caballero es especialista en eso y efectivamente me dijo que en el caso de estos entornos de desarrollo si no tenemos las configuraciones iguales y las mismas versiones del sistema del sistema eso del PCIM podemos llegar a tener errores y claro no va a resultar no va a resultar o sea yo le voy a mandar un código que en mi ordenador funciona perfecto y cuando usted lo vaya a explicar dice no esto hizo Mauro está mal pero eso Mauro lo tenemos solucionado porque tenemos que reunirnos para verificar y revisar el tema que tenemos que ver ahora es enfocarnos en cómo vamos a trabajar de ahora en adelante ¿ya? lo que pasa es que en ese caso con respecto claro a lo que decía Sergio a lo que decía Alex son los entiendo perfectamente porque una vez me pasó que entré a un curso de programación orientada de objetos y tuve el mismo problema y terminé abandonando sentía que era chino que no no era lo mío por decirlo de alguna manera y yo creo que si vamos a hacer una clase de reforzamiento y esto es súper importante puede llegar a ser doloroso pero es la es la verdad hay gente que no sabe hacer una suma así que me han consultado no saben hacer una resta ¿me entiende? entonces yo me acuerdo que en un momento se planteó y creo que fue la primera clase de reforzamiento que se hizo que se iban a tocar esos temas porque claro si yo no sé que tengo que crear una variable para almacenar una suma obviamente si usted me dice haga un ejercicio donde tenga un condicional y tres iteraciones diferentes no lo voy a hacer ¿me entiende? y de ahí creo que vino el tema de la gente que quizás se copió que no es justificativo para nada porque es algo que no se hace pero eso se transformó en una bola de nieve y como le decía hoy teniendo en cuenta que vamos a abordar ahora la unidad ya la estamos abordando la unidad tres yo veo que esto si no se hace algo va a ser un desastre y la idea yo creo que también copiando claro yo puedo buscar un ejercicio hay miles de páginas de algoritmos puedo buscar ejercicios copiarlos pero ¿de qué me va a servir el semestre que viene? no es mi caso barra es una hipotética situación que según usted se repitió bastante en esto ahora con el tema de las clases de cómo impartir las clases yo no soy profesor no soy docente pero si yo tuviera que dar un ejemplo de un sistema que me sirvió mucho a mí y me sacó de todo ese ajustamiento que sentía antes es la modalidad de una clase por ejemplo 50% teórica y 50% práctica ¿sí? en la primera mitad que sería la teórica se explicaría el concepto ¿sí? de la solución ¿sí? voy a utilizar esta iteración voy a utilizar esta otra no sé explicar por ejemplo en el caso que hubo muchas complicaciones ahora con los chicos en el ejercicio 7 con los ciclos con el con el sí el para perdón el para y el mientras ¿sí? que muchos pensaban que el para y el mientras eran lo mismo no son similares no son iguales hay distintas condiciones en esos ciclos que por eso se pueden acomodar mejor a una situación que a otra o sea es un tema que es grave a la altura que estamos 30 del 6 es gravísimo que tengamos este tipo de inconvenientes entonces claro o sea habría que plantear quizás otra reunión pero eso claro ya depende de los tiempos que tienen cada uno para ver quizás lo más básico porque si no se mejora lo más básico es imposible que que puedan verse buenos resultados a esta altura ¿sí? y disculpe que lo haya interrumpido con lo otro de las configuraciones lo que pasa que igual estoy bastante preocupado con con mi nota porque la verdad que puse un esfuerzo bastante grande ¿sí? en esto como para tener reflejado un 4-9 yo sé que entiendo perfectamente lo que me dice si se puede ver ese tema sí perfecto lo vamos a ver pero también tendríamos que tener en cuenta eso para que en las próximas evaluaciones eso no se sume a la problemática ¿no? ya que tenemos tantos problemas o sea que eso no sea un problema más ya con vuelvo a repetir con respecto a las pruebas todos los que tengan duda los vamos a revisar de forma individual caso a caso como ha sido en la prueba anterior ¿ya? vamos a comenzar con los contenidos del día de hoy no sé si vieron que hay un material nuevo cargado en la unidad 3 para empezar a trabajar en un lenguaje de programación tenemos que manejar algunos conceptos nosotros hasta ahora habíamos trabajado hemos trabajado en lo que es pseudocódigo ¿ya? el pseudocódigo es algunas instrucciones algunos ciclos que van acompañados de palabras que son reconocidas por nosotros ¿ya? como por ejemplo el escribir el leer que nosotros entendemos que significan esas instrucciones ¿ya? pero ahora nos vamos a encontrar con un lenguaje de programación y el lenguaje de programación es todo el lenguaje entendible por la máquina ¿ya? el lenguaje de programación son instrucciones reglas estructuradas de tal forma que nos permiten diseñar desde pequeños a grandes sistemas ¿ya? y aquí aparece un concepto nuevo que yo creo que cada uno de ustedes lo ha escuchado en algún momento lo que es la programación orientada a objetos no sé si alguien ha escuchado o entiende o ha leído por el que es programación orientada a objetos por ejemplo por ejemplo cuando ustedes ven avisos de trabajo dice desarrollador que se maneje en Java con orientación a objetos ¿ya? quiere decir que trabaja con el concepto de clase y el concepto de objeto y es lo que vamos a ver ahora NetBeans es un IDE que nos permite trabajar con un lenguaje de programación Java ¿ya? este programa esta herramienta es gratuita no tiene licencia ¿ya? ¿por qué no tiene licencia? porque es de de código abierto y para que este NetBeans funcione se debe instalar un complemento que es el JDK ¿ya? y ¿qué es el JDK? es el paquete de entorno del desarrollo de Java y este este JDK es el que nos permite desarrollar programas en este lenguaje también forma parte y es un plugin para que los navegadores puedan ejecutar estos programas en Java cuando yo hablo de plugin y ahí ya estamos hablando de sistemas web en entorno Java nosotros solamente vamos a ver pequeños ejercicios en consola y en entorno de escritorio acá hay dos links primero tenemos que descargar el JDK y después tenemos que descargar el NetBeans de acá del curso diga ¿a qué se rastra consola? consola significa que no vamos a tener diseño que vamos a ver algo muy parecido en resultado a lo que veíamos en PC cuando hablamos de consola es sin diseño cuando hablo de un sistema de escritorio por ejemplo ahí ya nosotros tenemos una interfaz gráfica podemos tener botones donde hacer clic podemos tener casillas de texto donde ingresar datos en este caso solamente lo vamos a ver a nivel de consola de acá del curso ¿hay alguien que todavía no pueda instalar NetBeans? yo tengo una duda tengo ingresé al link pero me aparecen muchas opciones entonces no sé qué es lo que debo descargar ya en la en el link de descarga de NetBeans les va a aparecer una opción que dice SE esa opción de SE permite descargar solamente lo que vamos a utilizar en la asignatura ya y hay otra opción que dice HAL todo ahí les va a descargar el NetBeans completo pero si usted descarga el SE es lo que vamos a ocupar en esta asignatura profe si instalo el AL igual funciona para casa ¿cierto? ¿cómo? ¿puedo instalar el AL? sí igual funciona voy a mostrar un poco la página para que explica gracias profe déme un minuto para instalarlo profe gracias 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 profe hubo un link que enviaron los compañeros donde traía los dos componentes inmediatos me tuve que instalar dos cosas me imagino que eso estaría bien igual ¿no? sí hay varias formas de instalar ¿no necesitan ninguna configuración extra o eso lo veremos después? no la instalación es para todos el mismo ahora el que venían los dos juntos es importante que me manden el link para saber dónde lo descargaron ¿ya? el link que yo les envié llegan a esta página y aquí nos dice que queremos instalar entonces tenemos la suite de Java CE que es la básica que tiene el Java solito para trabajar en consola y tiene el Java para trabajar en formulario eso tiene que es lo que vamos a utilizar ahora y van a utilizar después ustedes el otro semestre el Java E no es necesario porque se instala el entorno web al igual que el HTML5 con JavaScript y PHP y el entorno de C y C++ tampoco se va a utilizar porque es otro lenguaje de programación que viene incorporada en esta herramienta cuando seleccionamos la opción de hold todos se va a instalar todo lo que está acá ya pueden instalar el SE como pueden instalar el HALL cualquiera de los dos va a servir si ustedes eso es lo que se instala antes primero se instala el JDK después el NetBeans el otro link que está en el documento si usted instala el SE y el compañero el HALL obviamente van a tener opciones diferentes ¿por qué? porque el compañero del SE va a tener solamente lo que necesitamos para la clase y el compañero que instale el HALL va a tener la aplicación web va a tener PHP va a tener todas las otras herramientas pero nosotros no las vamos a utilizar no sé si se entiende la diferencia que hay entre uno y otro sí, sí se entiende profe ya pueden ser cualquiera de los dos ya pero ojo que el HALL pesa un poco más si se fijan pesa 221 mega a diferencia de los 95 que pesa el Yaba C solito profe dígame se baja primero el primer link o el segundo primero se baja yo les voy a mostrar yo se los en el mismo orden le dejé en los mensajes el link que le comentaba ya déjame revisar voy a compartir a la compañera el material el archivo al tiro al tiro le explico el orden de la instalación que es el mismo que está en el en el archivo yo acá en el documento coloqué primero el JDK ese se instala primero recuerden que ese vaquete me sirve para desarrollar en Java ya una vez que ha terminado de instalar el JDK se recomienda reiniciar el computador e instalar el NetBeans en el mismo orden que están los links es como se instalan los programas gracias vamos a revisar lo que me mandó Sergio Sergio ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? sí primero tuve que aceptar la licencia arriba y después instalé en mi computador que es de 64B ya y está completo sí no conozco el programa pero al menos se instaló completo todo lo que bajé y después lo abrí ya es porque está entonces los dos dice Java CE y NetBeans con JDK no deberías tener problemas vale ya ahora es súper importante cuando yo muestre la plataforma si tenemos algo diferente me lo comentes al tiro para ver qué pasó ok vale más dudas consultas con respecto a la instalación y configuración del programa profesor después de que instalen los dos ya no tengo que configurar nada adicional solamente dejarlo citar tal cual como queda después de la instalación para los que ya instalaron voy a compartir el programa de inicio ya cuando ustedes terminan de instalar e ingresan al programa deberían llegar a algo así en algunos casos aquí al centro aparece como una pantallita azul con blanco donde dice de fluye herramienta solamente la cierran y van a llegar acá sí se aparece ¿alguien tiene algo diferente? yo lo tengo yo lo tengo un poco diferente profe ¿qué versión entaló? lo que pasa es que esta es una versión que ya venía en la en la PC porque es la PC del trabajo no quiero no quiero desinstalarla y volverla a instalar porque puede ser que no instale más ¿qué versión es? aquí dice Apache NetBeans ID 11.2 esa versión es diferente de hecho cuando creas los proyectos se crean de forma diferente pero aprendiendo a crear los proyectos no hay ningún problema el código es exactamente el mismo a mí me sale algo diferente no sé si puedo compartir la pantalla para ver que aparece diferente esa es la pantallita azul que yo les decía mira cerremos ahí en la cruz donde dice Start Page ¿acá? al costado izquierdo más izquierdo ah aquí ahí lo cierro lo cierro ah perfecto ya lo que tengo yo ya estoy lista entonces ah lista ya le puedo compartir a mí no me sale nada no me sale lo mismo ya a ver vamos revisando ¿quién va a compartir? ¿puedo yo prestar? ¿sí? ¿para qué vamos revisando los que tienen diferente para que estamos todos en el mismo programa? me sale así sin nada claro ¿de qué link lo instalaste? desde la misma página ¿se acuerda? que estuve con usted un buen rato con que no me resultaba claro si te fijas arriba dice NetBeans ID 8.2 RC cuando instaló ¿no te aparecieron dos accesos directos en el escritorio? según yo no está ya acá si lo instalaste correctamente debería haber aparecido ese mismo icono como dice ese que dice NetBeans ID 8.2 RC debería haber aparecido otro igual pero sin la palabra RC no no lo presionaba no incluso lo movía este archivo este se lo dejé justo acá ya por si acaso si quiero llegar a esa versión no es la que vamos a ocupar porque si te fijas no tienes todas las herramientas que raro déjame ver a ver si lo puedo reintelar o ver que sucedió ya pero cuando termines la instalación te deberían aparecer dos accesos directos uno que diga NetBeans ID 8.2 RC y el otro que diga NetBeans ID 8.2 ya me doy ya profe le comparto ya no sé si se ve si ese es tal cual tal cual ya entonces el link sirve para al menos el programa en sí si vale profe hay que cerrar lo que dice java cierto o sea lo que dice java application punto java ¿dónde? o sea hay que abrir un nuevo archivo cierto no no hemos creado nada si solamente estamos viendo que todos tengan el mismo programa ah ya profe disculpe acá estoy viendo que tienen hay unos compañeros que están con problemas con compatibilidad pasa que están descargando la última versión de JDK y claro trae problemas de compatibilidad con la versión de NetBeans 8.2 ahí Sergio tiró un enlace que ya había puesto es un instalador que le va a instalar automáticamente el NetBeans 8.2 con la versión de JDK correspondiente y se lo va a hacer de manera automática van a tener que dar solamente next 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 hasta que se instale reinician y listo ahí les comenté que podían descargar los links que envié yo o el que compartió Sergio para que no tengan conflicto ahí les respondí en el chat ¿alguien más tiene dudas consultas? pero a mí no me quedó muy claro que el JDK y el NetBeans es un IDE donde yo puedo desarrollar algo cualquier lenguaje PHP Java HTML y el JDK es el que me permite desarrollar eso quiere decir que me permite utilizar el lenguaje escribir el código y ejecutar y ejecutar ¿a qué se refiere con IDE? es como la estructura de algo es la estructura de una herramienta que nos permite realizar un desarrollo ¿ya? ese IDE y ese IDE tiene que trabajar con el JDK porque el JDK es el que me permite desarrollar escribir el código en Java ya profe perfecto también me permite que lo pueda ejecutar si yo no tengo el JDK por eso él dice que yo no se puede instalar sin el JDK porque depende de él cuando se instala profe después de instalar hay que reiniciar ¿para instalar o para desinstalar? instalar ¿ya terminó el proceso? está por terminar ¿estás instalando el JDK o el IDE? el IDE no al instalar el IDE debería finalizar y debería tener los accesos directos en el escritorio ok ¿sabes? 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 como yo les comentaba Java es un lenguaje de programación orientado a objetos entonces aquí van a aparecer dos nuevos conceptos y que lo van a ver en todos los lenguajes de programación que ustedes trabajen ¿ya? porque hoy en día se hace el desarrollo en orientación a objetos Roger ¿qué le pasó? yo profe me dice denme un segundito que estoy respondiendo al Roger ¿sabes? 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 Gracias. 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 Lofe, ahí estoy reintalando en el MedPoint, a ver si me sale la herramienta. Cualquier cosa ahí le aviso. Ya, cualquier cosa me consulta. ¿Estamos listos? Sí. Continua. Es súper importante que las personas que están instalando igual me pongan un poquito de atención ahora porque lo que viene es algo nuevo y no es muy sencillo. ¿Ya? Entonces yo comentaba que íbamos a ver dos nuevos conceptos y estos conceptos los iban a visualizar desde ahora y en los lenguajes de programación posteriores que ustedes sigan trabajando. Y los conceptos son clase y objeto. ¿Qué es una clase? Una clase es representada a través de un rectángulo el cual se conforma por tres niveles. ¿Ya? Este rectángulo en todos los libros bibliográficos ustedes lo van a ver así. ¿Ya? ¿Y de qué nivel está compuesto? El nivel uno es el nombre de la clase. Por ejemplo, el nombre de la clase puede ser auto. El nivel dos son los atributos. Y los atributos son las características del auto. Por ejemplo, patente, color, modelo, año. El nivel tres corresponde a las funcionalidades o métodos o acciones que esta clase puede realizar. En este caso, el auto, ¿qué acciones puede realizar? Frenar, acelerar, arrancar. Muy bien. Frenar, acelerar, arrancar. Todas las acciones que implican, por así decir, un verbo. Son los métodos. Después nosotros en programación tenemos que construir con código la clase, definir los atributos y los métodos. Profe, no sé si se le escucha entrecortado. Sí, se le escucha robotizada la voz. ¿Ahí sí? Ahí parece que sí. Entonces, les decía yo que después nosotros con código vamos a definir esta clase. La tenemos que crear, tenemos que asignarle los atributos y las funcionalidades o métodos. Los atributos van a tener un tipo. Como nosotros tenemos las variables, los atributos, por ejemplo, si yo elijo el atributo año, sería de tipo entero o numérico. ¿Cierto? Si digo que tengo el atributo modelo, sería de tipo... Carácter, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura de una clase y esta va a tener tres niveles. El nivel uno que va a ir el nombre de la clase, el nivel dos donde van a ir los atributos y el nivel tres donde se van a definir las funcionalidades, los métodos o acciones que esta clase va a realizar. ¿Cuál es la definición formal de una clase? Es una plantilla que define variables y métodos que son comunes para todos los objetos de un cierto tipo. ¿Para qué utilizamos esta clase? En programación orientada a objetos nos sirve para crear módulos que son ejecutados en el programa las veces que sea necesario para poder cumplir el objetivo de la tarea asignada. Por ejemplo, si yo digo que el programa va a tener que sumar dos números, voy a tener una clase donde yo voy a tener que crear este código donde me permita ingresar los números y sumarlos y mostrar un resultado. Acá tenemos el ejemplo de una clase. Tenemos el primer nivel que es el nombre de la clase y este nombre es persona. Después tenemos los atributos que en este caso es nombre, edad, altura. Después tenemos los métodos que es caminar, hablar, comer. Son las acciones. Y cada uno de ellos, si se fijan ahí, dice objeto. La persona 1 es un objeto, la persona 2 es un objeto, la persona 3 es un objeto, la persona 4 es un objeto y la persona 5 es un objeto. Cada uno de ellos van a utilizar esta plantilla que es la clase. ¿Qué es lo que van a tener diferente cada uno de estos objetos? El número de objetos, creo yo. Persona 1, 2, 3, 4, 4. Nombre, edad, altura. Nombre, edad, altura. Nombre. Claro. Los atributos van a ser diferentes porque el nombre de la persona 1, lo más probable es que a lo mejor no sea el mismo que el nombre de la persona 4. Ya, los atributos. Y los métodos, ¿son los mismos? Sí. Sí, porque todos pueden caminar, todos pueden hablar y todos pueden comer. Depende, ¿no? También. Depende, pueden ser los mismos, pueden ser menos, pero yo no puedo tener una clase sin métodos. ¿Puede haber un método para cada objeto igual, independiente de que los una una clase? Puede ser, cada objeto puede tener un método, por ejemplo, el uno puede tener que caminar, el segundo hablar, el tercero comer, y a lo mejor el quinto puede decir correr. ¿Puede ser que los métodos no...? ¿Cómo? Los métodos no van a variar, sino que las acciones de cada objeto. Las acciones van a variar. Recuerden que las acciones son los métodos. Los métodos o acciones o funcionalidades. ¿Ya? Como mínimo, una clase debe tener un atributo y un método. Como mínimo. ¿Ya? ¿Y esto se hace por cada objeto? Por cada objeto. ¿Por cada objeto se hace una clase? Una clase. Ah, perfecto. Pero recuerden que la primera que se crea es la clase. Y después vienen los objetos. Recuerden que la clase es como la plantilla. O sea que varios objetos pueden estar unidos a una clase. Sí. Y pueden tener atributos y métodos iguales o diferentes. Por ejemplo, a lo mejor la persona 1 puede tener solamente el nombre. Y no tenemos la información de la edad y la altura, por ejemplo. Sí. La clase es la unidad básica que tiene como función encapsular toda la información del objeto. Y el objeto es la instancia de la clase. Es decir, el resultado de ella. Ejemplo de objeto. Una casa roja, un auto verde, un animal grande. A diferencia que la clase tiene un nivel 1 que va el nombre, un nivel 2 que van los atributos y un nivel 3 que van los métodos. ¿Sí? Sí. Acá volvemos a mencionar los dos componentes indispensables de una clase. Atributos, atributos, métodos. ¿Qué son los atributos? Son aquellos datos que se refieren al estado del objeto. Por ejemplo, color, edad, fecha de nacimiento. Y los métodos son las funciones que realizan cada uno de estos objetos. Por ejemplo, si hablamos de método a nivel de programación, podríamos decir que un método podría ser borrar registro. Otro método de programación podría ser actualizar registro. Sí. Sí. Ahora vamos a ver en detalle qué son los atributos. Tenemos que ver esto porque en base a esto recién podemos ver lo que es el lenguaje de programación. Los atributos dijimos que eran las características de una clase y estos pueden ser de tres tipos para poder comunicarse con otros. Pueden ser de tipo público, public, tipo private y de tipo protegido. Y se designan con el signo más, el público, el privado con el signo menos y el protegido con el gato. Cuando yo creo un atributo de tipo público puede ser visto en cualquier parte del programa. Yo puedo utilizar ese atributo en cualquier parte. Si es privado, solamente yo lo puedo utilizar dentro de una clase. Y si es protegido, solamente lo puedo utilizar dentro de un mismo paquete. Un poquito confuso esto. Profesor, sería como cuando designan usuarios como en una empresa, una cosa así, lo que se puede meter como en la cinta común, lo que se puede meter solamente como los jefes de área, una cosa así. Una cosa así, pero esto habría que asociarlo un poquito a la programación. Pero ese es más o menos el concepto. El concepto. Gracias, profesor. Profesor, dígame. ¿A qué se refiere con paquete? Cuando nosotros creamos un proyecto en NetBeans, voy a mostrar el NetBeans. Compartir. Cuando ustedes ingresaron al programa por primera vez, llegaron acá, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cómo le aparece? ¿Cómo le aparece? Sí. Me aparece en 12 metros, no, 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 cuatro en este caso. ¿En el menú? No sé si puedo. Sí. No sé si le puede gustar la pantalla. A ver, muéstrame la pantalla. ¿Cuál hay que abrir? ¿El RRC o el normal? El normal. De hecho, ahí me aparecen dos. Muy básicos. El 8.2, profe. ¿Sí? Sí. Profe, y para que le aparezcan esos cuatro, llamémoslo cuadrado, ¿dónde hay que ir? Estos. ¿Y eso mismo, profe? Porque a mí me aparece uno. Estamos acá. Calma, estamos acá. Necesito que todos lleguen al inicio. Ya, los cuadritos los vamos a ir cargando ahora. Es que el inicio no me aparece, sí. Eso es lo que le quería mostrar. Muéstrame la pantalla. Está bien. Era lo que explicaba recién, Fernando. Tienes que cerrar ahí el Start Page. Ahí. Ahí. Ahí estamos. ¿Sí? Eso me aparece a mí igual. Ahora yo les voy a explicar cómo cargar las ventanitas que tengo yo. Ya. Vamos a compartir. Cuando nosotros llegamos al programa por primera vez, algunos no tienen todas estas ventanitas. ¿Ya? La más importante que siempre tenemos que tener es esta de proyecto, porque nos permite ver los proyectos que tenemos. Después nos permite trabajar con los servicios a base de datos, servidores. A la nube. O nos permite trabajar con los archivos que se crean de los proyectos. ¿Dónde yo coloco este recuadro con esta opción? Voy a Tools. Perdón. Windows. Y hay una opción que dice Projects. La primera. Hago clic ahí y la van a poder visualizar. Profesor, ¿es posible cambiar el idioma de este programa? Si no lo colocaron, no estaba en español al inicio, no. No se puede cambiar. Después, si yo quiero ver la ventanita de resultados, el output, porque aquí yo voy a ejecutar los programas y en esta ventanita de abajo yo voy a ver los resultados. Tengo que ir a Windows y donde dice Output. Y ahí les va a cargar la barrita de abajo. Y si yo quiero ver acá el navegador que tengo bajo los proyectos, tengo que ir a Windows y Navegador. Perfecto. Profesor, a mí en los dos me parece... Ahí sí, profe. Java Application 1. ¿Está bien? Es que ya creaste un proyecto, todavía no llegamos ahí nosotros. No, no he hecho nada, pero ya. Ahora te va a aparecer, ahora cuando nosotros hagamos el otro paso. Vale. ¿Ya? Ya. Todos pudieron cargar sus ventanitas y cada vez que se desaparezcan, ¿dónde mismo? Las vamos a activar. A mí no me parece ningún proyecto, está bien, normal, se han tomado y no he creado ni uno, me imagino. He creado nada todavía. Está en blanco todo. Está en blanco todo. Yo tengo esto porque hice unos ejercicios en la clase de la mañana. Ok. Ya. Vamos a crear un proyecto para que vean ahora dónde está el paquete. El package. File. New Project. Siempre vamos a trabajar en proyecto nosotros. Pero es una consulta. Solamente le ponemos atención o lo hacemos igual haciendo con nosotros el NetBeam? No sé. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué le es más fácil para ustedes? En mi caso la sigo, profesor. Ya. Voy más lentito. Traten de seguirme y voy más lentito. Ya. Y aquí es cuando viene un poco la diferencia si instalaron el CE o el HOT. Para los que instalaron el CE les va a aparecer hasta antes de HTML las herramientas. Y si instalaron el completo van a estar todas, pero dan lo mismo porque nosotros vamos a ocupar el categoría Java. En proyectos, ya va a aplicación. Clic en siguiente. Y aquí nos pregunta qué nombre le vamos a dar a nuestro proyecto. Le vamos a dar un nombre. Vamos a poner ejemplo. guión bajo 1. Al igual que los programas que guardábamos en PSA y se acuerdan que yo siempre les dije traten de no dejar espacios en blanco. Acá es exactamente lo mismo. Ejemplo guión bajo 1. Después nos pregunta dónde queremos guardar el proyecto. Si nosotros no le damos una dirección, él por defecto asume que es dentro de la carpeta del instalador de NetBeans Project. Si ustedes quieren guardar en otro lado, presionan Browse y designan una ubicación personalizada. Disculpe, profesora. Es que a mí no me sale como le salió a usted anteriormente. A mí me sale Java with Maybe. Sí. With Maybe. Tú tienes la versión 11. ¿Te acuerdas que te dije que cuando crearas el proyecto era lo único diferente? Sí. Por eso. Le doy esa carpeta Java with Maybe. Porque me sale Java Application. Igual. Pero debería tenerla sola. Deberías tener la opción de Java solito. No aparece en ninguna parte. No, no. Me sale Java with Maybe, Java with RIDAL, Java with AND. ¿Qué opción te aparece de las primeras en categoría? Con Maybe. Ya. Java with Maybe. Java Aplicación. Java Aplicación. Project Java Aplicación. Ya. Y ahí le damos el nombre donde estamos nosotros ahora. Ok. Al crear el proyecto, abajito me dice si quiero crear la clase main. Ya. Y aquí es súper importante saber lo que es el main. El main indica que es mi programa principal. Por eso dice que los atributos se pueden ocupar dentro del programa, o dentro del paquete, o dentro de una clase. Porque yo voy a tener siempre una clase importante, que es la clase main. Ahí es donde yo llamo a cualquier módulo. Al módulo 1, al módulo 2, al módulo 3, al módulo 4. Y todo se llama, se une en este main. Main class. Yo le puedo decir que se cree automáticamente, como yo también la puedo crear manualmente. Por ahora la vamos a dejar que se cree automáticamente junto al proyecto. Y finalizar. Ahí cargó en proyectos el detalle del proyecto. Ejemplo 1. ¿Sí? Sí, profe, se ve así. Ya. Después del nombre... El mío está actualizando. El mío está actualizando, disculpa. Ya. En el nombre del proyecto, al lado aparece una tacita de café. Esa tacita de café me indica que es una aplicación de escritorio. Porque después cuando creen proyectos en entorno web va a aparecer como ícono mundo, que hace referencia al entorno web. Entonces la tacita de café me dice al tiro que es una aplicación de escritorio. Después de que yo tengo el proyecto, viene la opción y dice Soul Package. ¿Cierto? Aquí es donde yo tengo mis paquetes, los que forman parte de mi proyecto. Y mi primer paquete que se crea por defecto se llama Ejemplo 1. Ese es mi Package 1. Y luego que crea el paquete, crea por defecto mi Main Class, mi programa principal. ¿Cómo siguió que es mi programa principal? Porque aquí dice Public, Static, Void, Main. Ese es mi programa principal. Aquí es donde yo escribo el código. Entonces cuando dice que el atributo se puede trabajar en un paquete, tú solo que esté dentro de un paquete se puede trabajar ese atributo. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más de cuándo eran públicos? Por ejemplo, cuando yo hablo que el atributo es público, yo lo puedo trabajar en cualquier paquete, en cualquier clase, en cualquier parte del programa. Cuando dice que solamente trabaja en una clase, es porque solamente la puedo ocupar dentro de este archivo. Y cuando dice que puedo trabajar solamente en paquetes, es todo lo que esté dentro de, en este caso, mi Package Ejemplo 1. Si ustedes se ubican sobre el recuadro, dice Java Source Package Ejemplo 1. Ese es mi primer paquete. ¿Sí? Profesor, pero si fuera público, ¿dónde más podría crearlo, aparte de ese archivo y ese paquete? Lo que pasa es que yo puedo crear diferentes archivos. Si yo me ubico, yo dentro del paquete puedo crear muchos archivos. Si yo me ubico en el Package y hago un clic derecho y me voy a la opción New, me da la opción de crear, si te fijas, muchos formularios. De Java Class, JFA Inform, Java Interface, JPanel Form, Entity Class. Ahí tengo muchas opciones. Cualquiera de esos archivos puedo crear dentro del paquete. Y dentro de cualquiera de esos archivos que yo cree, puedo compartir este atributo cuando es público. ¿Sí? ¿Pero eso no vendría siendo como protegido? No, estamos hablando del público. El público yo lo puedo ocupar en cualquier parte. Lo puedo ocupar en un Java Class, lo puedo ocupar en un JFrame Form, lo puedo ocupar en un Java Interface. Lo puedo ocupar en cualquier parte del programa. Porque yo, aparte de este archivo, yo puedo incorporar más elementos. Entonces, como es público, lo puedo utilizar en cualquier parte del programa. El privado es el que solamente puedo ocupar dentro de una clase. Y el protegido es que se puede utilizar dentro del mismo paquete. Todo lo que está dentro del recuadrito del Package. ¿En qué caso nosotros podríamos utilizar o poner en público, en privado, en protegido? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayan avanzando en la materia. Porque va a depender la situación. Ahora, por ahora, ustedes van a trabajar solamente público. Aquí. En programación orientada a objetos, van a implementar el privado y el protegido lo más probable. Pero por ahora es todo público. Aquí. ¿Qué características van a tener estos atributos? Van a tener un tipo. ¿Se acuerdan que les dije que podían ser de tipo entero, de tipo carácter? Porque yo les tengo que dar un tipo. Cuando hablamos de valor inicial, es el valor inicial al momento de crear el objeto. ¿Cuándo daban ustedes valor inicial a las variables en PSEIN? ¿En DEFINIR? Ahí las declarábamos. ¿Cuándo le dábamos un valor inicial? ¿En LER? Cuando le ponía la flechita. ¿Y el cero? Asignar. Cuando le asignábamos un valor cero, o que partiera en uno. Ahí nosotros dábamos un valor inicial. Es lo mismo acá. ¿Visibilidad? Se asocia directamente con el concepto de encapsulamiento. Ya es si va a ser público, privado o protegido. Como nosotros ahora solamente vamos a trabajar en el público, no vamos a tener problemas. ¿Visibilidad? Multiplicidad va a depender del atributo que nosotros vamos a definir. Por ejemplo, si este posee un único valor o una lista de valores. Por ejemplo, un atributo que tiene un único valor, ¿cuál sería? No es constante. Que solamente puede tomar un valor, que no va a tener un listado de opciones. El nombre, ¿cuál sería? El nombre, el root. Y si yo hablo, si tiene un listado de valores, ¿en qué caso hay un listado de valores, por ejemplo? Cuando yo elijo, por ejemplo, el atributo meses del año. ¿Cuál es la lista de los meses del año? Los 12 meses, el mes 1, el mes 2, el mes 3. Ahí tenemos una cantidad de opciones, ¿cierto? Sí. Sí. Una lista de valores. Los días de la semana. También. Por ejemplo, si tuviéramos que seleccionar la región, ¿se han fijado ustedes que cuando, normalmente en las páginas de internet, uno dice mes del año o región, y aparece una lista hacia abajo de las opciones? Sí. Esa es una lista de valores. Tenemos un listado con opciones. ¿En este caso, profe, uno lo declara como lista? No. Uno lo declara como un atributo. Después en la programación, cuando ya uno trabaja con base de datos, inserta elementos y crea una casilla de texto, una lista, y eso es parte del diseño. Ah, sí, pues depende del orientado objeto, pero acá yo pensé que lo declaráis como lista. Va a depender, por ejemplo, y si yo quiero conectarla a una base de datos, cargo la lista desde la base de datos. Si yo quiero cargar la lista de forma local, con código que vayan apareciendo las opciones, también se puede. Yo digo un CLK asterisco front, una cosa así. No, por ahí me selecciona todos los registros. El CLK asterisco front. Ah, ya, pero... Ya, ahí entiendo. Un índice para cargar desde base de datos. Profesora, y eso estaría dentro de los atributos. Claro. Ahora, esto es súper avanzado, ya es para que ustedes tengan la idea. Nosotros vamos a ver valor inicial y operaciones, que ingresar un dato a cada uno de los atributos. Nada más. Es para que ustedes sepan que existe esto otro. Para que no se me complique. ¿Ya? También pueden tener un ordenamiento, si posee una relación de orden dentro de la clase. Por ejemplo, si hablábamos de las regiones, las regiones tienen que llevar un orden porque no van a tener un número que las identifique. La primera, la segunda, y así sucesivamente. Y aquí viene lo de las constantes. También pueden tener capacidad de cambio. Alguien por ahí mencionó recién constantes. Y aquí viene un cambio ya a PSEI. Los tipos de datos. Los tipos de datos carácter ya no se van a llamar en Java de carácter. Empiezan a tener el nombre de string. El string es el equivalente al carácter que ustedes conocen en PSEI. Y también van con comillas. También van con comillas. Lo único que cambia es el nombre. Que ya no es carácter, sino que es string. Profe, consulta. ¿Se acepta el número y letra nomás, profe? Números, letra, punto, coma. Si te fijas, la dirección tiene un punto. El espacio. Cada uno de ellos cuenta como un carácter. Consulta, pero eso es una cadena. El carácter es el char. Lo que pasa es que nosotros, estoy asociándolo a PSEI. En PSEI, ¿cómo se llamaba la cadena de carácteres? Carácter, ¿cierto? ¿O que ustedes podían ingresar? Sí, y lo otro. Hay una confusión a lo que dijo el compañero que preguntó si podía leer números. Y claro, puede leer números, pero lo va a leer justamente como un carácter, no como un entero o como un real. ¿Eso? Profe, no le escuches, le corto a lo último. Lo va a leer como un texto, no lo va a leer como un valor. Por ejemplo, ahí no va a asumir que el número es 23.456.789. Él lo va a tomar como un texto. Claro, correcto, eso le decía. Pero el carácter hace referencia al string, al carácter que ustedes vieron en PSEI, ahora se llama string. ¿Sí? Después vamos... Diga. ¿Eso hay que definirlo en el igual que en PSEI? Sí, también se le define la variable y se le da un tipo. O sea, hay que definir string. Y la S con mayúscula, recuerden que Java hace diferencia, la mayúscula con la minúscula. Ah, bueno, no tenía ni idea. Y nos va a exigir el punto y coma al final, de cada línea. Ah, este exige punto y coma. Exige punto y coma. No hay nada que hacer aquí, no tenemos opción de configuración. Si se dieron cuenta cuando instalaron, no preguntaba nada de configuración. Es estándar. Vayan preguntándome todas las dudas, ya. Porque aquí terminando ya los tipos de datos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nosotros estábamos acostumbrados solamente al tipo de dato carácter, ¿cierto? En PSEI. Y el PSEI nos permite ingresar una letra o un conjunto de letras. ¿Sí? Ahora vamos a tener dos clasificaciones. El string, como decía ahí, es la cadena de caracteres. Nos permite ingresar un nombre completo, una dirección, un apellido. Pero también ahora vamos a tener otro tipo de dato, que es el dato de tipo chat. ¿Y qué hace ese tipo de dato? Él efectivamente solamente considera un carácter. ¿Y cómo se define? Se define por comillas simples. Y solamente se puede colocar un carácter dentro de esas comillas simples. Como tenemos acá en el ejemplo. Y ese tipo de dato es el de tipo chat. Entonces vamos a tener el tipo de dato string, que es una cadena de caracteres. Y vamos a tener el tipo de dato chart, que solamente es un carácter y va en comillas simples. ¿Sí? ¿Aló? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué utilizar esa comilla simple? Porque es un carácter. Nada más que eso, si uno pusiera una M, sería un char, no un string. No un string. Ya. ¿Cuál es el que se utiliza más? El string. Sí. ¿Profe? ¿Hm? En el ejemplo de cadena de caracteres, la palabra O'Higgins tiene doble comilla. ¿Eso es así o es un error de tipografía del ejemplo escrito en el...? Un error de tipografía del ejemplo. No me había dado cuenta. Perdón. Es una comilla simple. ¿La que debería ir ahí? Es de la palabra misma, de O'Higgins. Es de la misma. Ya. Y la que le sigue también, profe, ¿no es cierto? No, la que le sigue estaría bien, porque están cerrando los caracteres. Recuerden que lleva comillas doble al inicio y comilla doble al final. Igual que en el escribir. El char lleva una comilla simple al inicio y al final y solamente una letra o un número o un símbolo. ¿Sí? Vale, bueno. Dudas, consultas ya. Vamos a pasar al siguiente tipo de datos. Y aquí vamos a tener los de tipo numérico. Los de tipo real se van a llamar float. Y esos tipos real que se llaman float acá son aquellos números con decimales. Y abarca los positivos y negativos con decimales. Y vamos a tener también el tipo entero, que acá se llama INT, y abarca los positivos y negativos enteros. ¿Sí? ¿Se entiende acá los dos tipos de numérico que tenemos? Sí, profe. Sí, profe. Entiendo. Y nuevamente nos vuelven a aparecer los tipos lógicos. ¿Ya? El tipo de dato lógico, acá se va a llamar booleán y puede tomar el valor verdadero o falso. Y esos son los tipos de datos que vamos a trabajar en ya. Profe, ¿pero eso de lógico es expresado en palabras o estamos hablando de números iguales? En palabras. Por ejemplo, una variable, después nosotros cuando trabajamos con interfaz gráfica, y queremos bloquear una casilla de texto. Entonces hay una propiedad que dice casilla1.text.enable igual true o igual false. Y ahí es cuando se ocupan estos datos lógicos, se ocupan con palabras. True o false. La otra, ¿el cero es considerado floar? ¿Cómo? ¿El cero es considerado floar? El cero es considerado entero. Si te fijas, está en el ejemplo del entero. Ah, ya, perfecto. Vale. De hecho, lo puse pensando en las preguntas de la prueba. Para que nos quedara clarito, si se fijan, con lo que es positivo y negativo, donde abarcaban cada uno de los números enteros. Profe, pero no es común en PSEIN, que por ejemplo, uno para abarcar real, por ejemplo, en una división, ¿se podía también incluir, o sea, tanto los enteros dentro de los reales como los decimales? Sí, exactamente, la operación es igual. Lo que cambia son los nombres, porque el real acá ya no se llama real, se llama floar. O sea, ¿que el cero también podría ser considerado real en ese caso? Acá lo considera como entero. Dentro de este lenguaje, el cero se considera como entero. O sea, ¿que no podría darme un resultado cero? Por ejemplo, una división. ¿Te podría dar resultado cero? No sé si me entiende la pregunta. Sí, que al dividir dos números decimales, que me dé resultado cero, ¿eso? Me entiendo yo. Entonces, usted me dice... Sí, tira. Mi duda, ¿tendría que declararlo como real o entero? El cero corresponde al entero. Pero si no sabe qué resultado le va a dar, podría darle un número real, y si le da cero, creo que igual lo tomaría o no, profe. Es un resultado solamente. No es una variable que yo estoy declarando con valor cero de tipo real. Es diferente a que yo le asignara... Claro, si yo le asignara una variable de tipo entero, perdón, de tipo float, un valor cero, ahí va a generar conflicto. Pero en este caso, como es un resultado, no nos afecta que sea cero, si están definidos como float. No sé si se entiende la respuesta. Sí, profe. Vámonos. Pregunta. Hasta acá todos han instalado ya el programa, los que estaban en proceso. ¿Cómo para hacer el primer ejercicio? Sí, profe. Vamos a partir entonces... Yo quedo un poco perdido, profe. ¿De qué he perdido? Del principio, profe. ¿De cuando trabajamos en el programa? Sí, profe, ¿no? Cuando uno pone... Se metía a Phil, y después era Java, y después, ¿qué venía? Lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Cuando creábamos el proyecto. Sí, no hay problema. Ya. Entonces, nos vamos a ir al programa. Voy a... Profe, antes de todo esto, tengo un gran problema. ¿Qué le pasó? Reinstalé el NetBeans de nuevo. Bueno, me mamé, acabo de mamarme como 30 minutos de instalación, y de nuevo me sale el RC. No me sale otra versión en... otra versión de la aplicación. ¿Y con qué link lo instalaste? Con el... original, que sale en la página. Cuando al final dice crear íconos en el escritorio, ¿estaban todas las opciones marcadas? Sí, estaban todas las opciones. Porque ahí es cuando nos preguntan los íconos que queremos de acceso al RC y al... al IDE 8.2. Incluso estoy abriendo la... desde... estoy buscando desde el origen de archivo, y me sale solamente el NetBeans RC. Raro. La única opción que nos quedaría sería probar el link de Mauro, que trae los dos incorporados. tendría que... Y acumular la única opción. Sí, pero ya no creo que... sé que he instalado ya como para que... tendría que hacer ejercicio con usted viendo el video, porque... ¿Y el sábado te vas a poder conectar? Sí, sí, el sábado sí me conecto, sí o sí. Trata de tenerlo instalado el sábado. Si tienes algún inconveniente, ya vamos a tener que empezar a revisar qué es lo que pasa si sigue instalando solo RC. Sí, porque ahora tuve... Bueno, sí se ha notado un buen tiempo intentando que se reinstalara. Pero no sucede. Voy a ver el tema, profe. Voy a eliminar todos los archivos. Todo lo que tenga que ver con NetBeans y voy a intentar de rehacer la reinstalación con el link que mandaba ahora el grupo. Muy bien. Para el compañero que estaba creando el proyecto. Y vamos a File, Nuevo Proyecto. Seleccionábamos Java, Java Aplicación. Siguiente. Espéreme, espéreme. Ya. Después dice Project Name. Nos pide el nombre del proyecto y nosotros le colocamos ejemplo-1. Ya, por ejemplo, ejemplo-1. Luego nos preguntaba la ubicación donde queremos guardarlo. Si nosotros no le damos una personalizada, él va a guardar dentro de la carpeta de NetBeans Project. Ya. Es que me voy a guardar. Ya. Y finalizar. Y debería llegar acá donde estamos todos ubicados. Ya. Sí, profe. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ya. Muchas gracias. Vamos a empezar a... Yo, yo, disculpe, 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 disculpe. Rapidito, yo tengo una duda. A mí no me parece lo que usted dice. No me parece public static voice. Richard, tú eres el que tiene la versión 11, ¿cierto? Sí. ¿Es normal? Tienes que crearla. ¿Te aparece el paquete, el package? Sí. Ya. Dentro de SoulPacket, ¿qué te aparece? Aparece... Com, my company... Le puse proyecto 1. Luego dice newclass.java. Ya. Ahí está... Sí, aparece prácticamente. Ahí donde dice newclass, ingresa ese archivo. Sí, estoy. Y debería aparecerte esto. Me aparece... Le comparto. Ya. Cuando termine con el compañero, no sé si se puede compartir el show, pero... Para que vea lo que el mensaje que ahora me tira al instalador. ¿Se ve? Cuando termine con el compañero. Por favor. Ya. Ya. Necesito... Si puedes crear un proyecto nuevo, por favor. Ok. Esto lo puedo eliminar, ¿no? Sí. Sí, todo me parece distinto al que usted tiene. Se me confunde. Es que la versión 11 es demasiado diferente a la que tenemos nosotros, la que estamos trabajando. Sí, intenté instalar la que tiene usted, pero no me deja la PC. Ok. Entonces, new project. New project. Me parece esto. A mí me parecía lo mismo, y en vez de poner new project, me ponía en la hojita blanca que está en la esquina inferior, o sea, superior izquierda, con el signo más. Ahí me parecía la opción de poder crear un nuevo proyecto y no elegir un proyecto ya hecho. Y me parecía lo mismo al poner file y nuevo proyecto. Y en la opción de crear archivos, ¿te daba la opción de crear proyectos? Va, bien. Sí, allá donde está, ahí mismo. Ahí después ponía... ¿Otros? Es que no está creando archivos de Java acá, pues. ¿Debe faltar complemento en todo? No, porque nos da la opción de categoría Java. Le da JavaScript. No le da la opción. A ver. Anda, la segunda opción de la categoría Java. Es que necesito la tacita de café solita. ¿En categoría? Categoría. ¿Aquí afuera, profe? No, al ladito de proyecto, categoría. ¡Ey, ey! Esa es la categoría. ¿Y la tercera? Ahí está, ya. En la tercera, en este caso, Java With Art, Java Aplicación, la primera. Si te fijas, la misma tacita de café que creamos nosotros. La primera, la misma, el primer proyecto. Ya. Ok. Siguiente. Le va a dar un nombre a su proyecto. De esta forma vas a crear todos los proyectos que vamos a trabajar, ¿ya? Ok. Y analizar. Ok. Y ahí tenemos nosotros. Ah, ahí sí. Ya, de esa forma lo tiene que crear usted en esa versión. Ya, entonces era aquí, luego With Ant y la primera. La primera. Ok. Perfecto. Ya, listo. Disculpe. ¿Y la Java Project With Existing Souls? Sí. ¿Tienes que instalar la misma versión, Sergio? No, no sé por qué, pero había otro compañero que quería ahí también compartir, pero me aparece, al poner File and New Project, me da la elección de primero elegir el proyecto. Me pongo en la carpeta de Java y me aparecen cuatro. ¿Cuatro? ¿Me puedes compartir? ¿Me es más fácil? Es que va a depender de los complementos que instalen en esa versión. Ok. ¿Se ven? Sí. Ya. Nuevo proyecto. Ah, es que a ti te aparece el nuevo proyecto Java y te aparece en la primera. Java Aplicación. Esa es, entonces. Esa es. Y pasa que él tiene otra versión, por esa le aparecen otras opciones. Y aquí, finalizando. Y le debes dar un nombre al proyecto. Dice que ya existe. Ahí está. Finalizado. Ahí está. Ahí había otro compañero y también quería compartir. Gracias. Ya. ¿Quién más tenía, Buda? Acá que tenía otra opción. Aló. ¿Alguien más? Yo me recuerdo que me dijo que tenía, si podía compartir. Era yo, Rufy, pero era mi asunto del NetBeans. Ya. Porque ahora estoy bien en el instalador y me dice que está todo instalado. Y... Y realmente estoy buscando el archivo y nos aparece el NetBeans que no tiene el ERC. Ya. Te recomiendo que lo desinstales completo, lo reinicies y probemos con la opción de Mauro. Ya. ¿Ya? Sí, porque es raro, porque estoy revisando el instalador, todas esas cosas y supuestamente está todo lo implemento y la herramienta que se necesita. Pero no me aparece el NetBeans como ícono y tampoco me aparece el archivo. Sino que me aparece en una carpeta solo llamada NetBeans RC. Pero es el único relacionado con NetBeans que me aparece. Claro, vamos a tener que hacer eso solamente, es la única opción. Bueno, profe, pueden intentar solucionar el tema de aquí el sábado. En caso de que no lo tengas solucionado de aquí el sábado, me hablas y por último nos conectamos unos minutitos para ver qué es lo que está pasando en el computador. Sí, ahí estoy informando, profe. Ya. Vamos a hacer el primer ejercicio. Nosotros acá ya cuando ocupamos un lenguaje de programación, ya aparece un concepto de librerías. ¿Qué quiere decir esta librería? Que estas librerías son las que me permiten ocupar algunas clases específicas que forman parte del lenguaje de programación. Nosotros acá le tenemos que dar la instrucción al lenguaje de programación que queremos ocupar una clase que nos permita ingresar datos por teclado. Que tenga sistema de entrada, ya. Y la clase que nosotros vamos a ocupar se llama Scanner. No hagan nada con las pelotitas rojas que aparecen porque después yo les voy a explicar cómo se elimina. ¿Ya? Entonces la clase Scanner. Yo la tengo que crear y asociar a un sistema que nos permite ingresar datos por teclado. ¿Por qué no se tiene que quedar en azul? No. La S es mayúscula. Ok. ¿Ya? Entonces le vamos a dar un nombre de una variable cualquiera. Yo le voy a poner reader. Igual. Y la tengo que crear y le tengo que decir New Scanner. ¿Y de qué tipo? Dijimos que era de System.in. Y al final el punto icon. Entonces ahí estamos diciendo que vamos a ocupar la clase Scanner para poder ingresar datos por teclado a la ejecución de este ejercicio. Esta clase la vamos a llamar reader y la vamos a crear de tipo System.in que nos permita ingresar datos. Les va a quedar con rojito la palabra, la clase en este caso Scanner. A todos debería quedarles con rojito la clase Scanner. Falta importar la librería por eso. Calma. Calma. Para allá va. Pero hasta a mí me quedó todo en rojo. Si quedó todo en rojo, hay algo que está mal escrito. System también tiene que ir con la S mayúscula. Sí. O todo. La pura S mayúscula. ¿Podría repetir así de forma rápida lo que significa cada cosa en la línea? Scanner es una clase y esta clase nos permite ingresar datos por teclado. A esta clase tenemos que darle un nombre de variable para crearla. Entonces vamos a crear la variable reader, un nombre cualquiera, puede ser entrada, salida, lo que nosotros queramos llamar. La vamos a crear con new Scanner de la clase y esta va a ser de System.in, sistema de entrada. ¿Pues ahora la palabra Scanner es la elección o es que siempre para ingresar por teclado es la palabra Scanner? Una de las clases, una clase, se llama Scanner. Hay otra clase que es el Buffer Reader que también nos permite ingresar por teclado. Nosotros vamos a trabajar con esta por ahora. Pero la palabra Scanner es una clase. Si aparece todo en rojo es porque hay algo mal escrito. Sí, quiero hablar con mi compañera, que me faltaba el punto y coma. Recuerden que acá aparece el punto y coma, hace diferencia mayúscula con minúscula. La boca costumbre del punto y coma. Sí. Me sigue apareciendo todo rojo. ¿Y tengo tal cual lo tiene usted? ¿Hay algo que usted está faltando? El punto y coma del último, a lo mejor Marina, a mí también me ha pasado lo mismo. ¿Estaba el punto y coma? Sí, estaba en el punto y coma del último. Me sale un mensaje, me dice todo código aplicator. Son los hit here. ¿Te sale como el plomo? No. Profe, mire, le puedo compartir para ver qué es lo que sucede realmente. Para los que les aparece en color plomo la palabra Reader, quiere decir que es una variable que no está siendo utilizada. Solo eso, ¿ya? Dame un ratito, déjame terminar la idea, ¿ya? Ya. Para los que les aparece en color rojo la palabra Scanner, dijimos que era una clase. Y estas clases que nos permiten habilitar, por ejemplo, el ingreso de datos por teclado, necesitan de librerías para poder funcionar correctamente, ¿ya? Entonces, cada vez que nos falte una librería, nos va a aparecer de color rojo, siempre y cuando sea una clase. Como yo puedo incorporar esta librería, donde están los números, me aparece una ampolletita con un color rojo. Hago clic en esta ampolletita y me va a decirle al tiro la primera opción, agregar import librería de java.utilscanner. Sí. Hacemos doble clic ahí y van a desaparecer las líneas rojas. Acá se va a agregar la librería arriba, ahí está el import. Y ahí ya tenemos habilitado para poder trabajar con el Scanner. Y podemos ingresar por teclado datos. ¿Cómo era, profesor? Está al costado derecho, hay una ampolletita, ¿cierto? Al costado derecho. Perdón, izquierdo suyo. ¿Dónde están las líneas de número? Sí. Ya, en las ampolletitas, ¿aparece una ampolletita con rojo? Listo, sí. Tienes que agregar la primera, donde dice import. Sí. Ya. Si yo quiero sumar... Disculpe una consulta por la librería. Si uno, por ejemplo, directamente importa java.util.asterisco para importar todas, ¿está mal eso? No te las va a tomar todas porque abarca una cierta cantidad de librerías nomás. Ojo con eso. La puedes ocupar, pero cuando tengas que ocupar alguna librería que no esté asociada a esa, no te la va a tomar. Sí, no, yo más que nada pensando en los ejercicios que vamos a realizar nosotros. No, o sea, yo voy a trabajar con clase Scanner y Buffer Reader, nada más que eso. Ah, ok. ¿Ya? ¿Por qué no te aconsejo ese? Porque cuando trabajes con base de datos va a ser un caos si no los tienes detallados los import. Por eso yo lo acostumbro a incorporar desde un principio, ¿ya? Porque cuando después se trabaja con base de datos, hay que incorporar librerías que corresponden a la conexión, a la utilización de datos. Y esas se van haciendo una a una. ¿Profe? Dígame. Apreté la ampolletita y me apareció un escáner que es el último que está al lado del System, entre paréntesis, rojo. ¿Acá? Sí, ese escáner, el que está al lado del System, ese. Ya, debe haber un error en el System, escondeme al final, punto in, o por aquí debe estar el error. Voy a verlo. Si yo quiero sumar los números y sigo la lógica de lo que vimos en PCN, ¿qué vendría ahora? Declarar las variables. Declarar las variables. Ya. Entonces voy a declarar la variable de tipo entera, INTE, y la voy a llamar número 1. Y voy a declarar la variable INTE, número 2. ¿Profe? Dígame. A mí me aparece el paréntesis que sale después de ARS, arriba, me aparece hacia el otro lado, y me aparece como con un signo de rojo. Los tendría que revisar después para terminar el ejercicio. ¿Puede? ¿Ya? Ya, tenemos declaradas las variables, pero alguno me va a decir, ah, pero profe, ¿dónde dejamos el resultado? ¿Cierto? Entonces, nos faltaría declarar la variable RESULTADO. Y ahí tenemos declaradas las tres variables. ¿Por qué aparecen de color plomo? Porque no están, o no han sido, utilizadas. ¿Ya? Solamente por eso, no es que estén correctas. Incluso si ustedes se ubican sobre la variable, dice, variable número 1 is not used, no ha sido usada. ¿Profe, en el link 2 me aparece, o sea, en el link número 2 me aparece con rojo, subrayado. ¿Tienes el punto y coma al final? Sí. Sí. Tendríamos, habría que revisarlo. Ya. Final. ¿Ya? ¿Profe? ¿En el link 2 me aparece, o sea, en 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 el link 2 me aparece con rojo, subrayado. ¿Qué es lo que se llama? Con una señal de llamación rojo, y el número rojo. Tendría que revisar al final, si se ubica, ¿en qué error les dice? Porque cuando uno se ubica sobre el rojito igual nos indica de qué se trata. Dice, clase interfaz o no. Termino el ejercicio y lo veo. ¿Ya? Ok. Ya. Tenemos declaradas las variables. ¿Qué viene ahora? Pedir el ingreso de datos. Pedir el ingreso de datos que nosotros conocemos como escribir. Ahora, nuestro escribir se va a llamar system.out. Y si se fijan, cuando yo voy colocando los puntos me van apareciendo las propiedades asociadas. Y es PRIN-LN. Y entre comillas, dentro del PRIN-LN, pido ingrese primer número. Punto y coma al final. Y ahí tenemos el equivalente a un escribir. Entonces, el system.out.out.PRIN-LN es nuestro equivalente al escribir que nosotros conocemos. Profe, para borrar, ¿cómo borro para empezar todo de nuevo? ¿El código? Sí, lo que pasa es que a mí me parece un signo de interrogación al lado y rojo todo. A lo mejor algo hice mal y quiero volver a hacerlo todo de nuevo. ¿Cómo vuelva atrás? Por ejemplo, al file y empezar todo de nuevo. Hacer un proyecto nuevo. ¿Tendrías que crear un nuevo proyecto? Ya, pero ¿cómo borró? Sí, sí, pero ¿cómo borró? ¿Cómo borró todo eso? ¿Cierras acá en la cruz? ¿Cierras acá arribita donde estoy yo? ¿Ya? ¿Dónde? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Arriba? Después, clic derecho sobre el proyecto y lo eliminas. ¿Cómo voy a...? Y después creas uno nuevo. Y ahí se pierde todo lo que hiciste. Ya, voy a hacerlo. Vale, gracias. Una vez que tenemos el escribir, vendría nuestro leer. ¿Asignación? ¿No asignación? Nuestro leer. Porque tenemos el escribir. Y nuestro leer, ¿a qué variable va a ser? A la variable número 1. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro leer? Va a quedar... Número 1. Va a ser igual. Aquí ya aparece el signo igual. ¿Cuál es la clase que nos permite ingresar por teclado? ¿Scanner? ¿Scanner? ¿Y cómo lo llamamos? Reader. Reader. Entonces, va a ser reader, punto. ¿De qué tipo de datos es nuestra variable número 1? Entonces, tiene que ser de tipo NEXT y NT. Un tipo. Un tipo. Un tipo. ¿Qué tipo de datos es nuestra variable número 1? ¿Qué tipo de datos es nuestra variable número 1? ¿Qué tipo de datos es nuestra variable número 1? ¿Qué tipo de datos es nuestra variable número 1? ¿Qué tipo de datos es nuestra variable número 1? ¿Qué tipo de datos es nuestra variable número 1? ¿Qué tipo de datos es nuestra variable número 1? ¿Qué tipo de datos es nuestra variable número 1? ¿Qué tipo de datos es nuestra variable número 1? ¿Qué tipo de datos es nuestra variable número 1? ¿Qué tipo de datos es nuestra variable número 1? ¿Qué tipo de datos es nuestra variable 1? ¿Qué tipo de datos es nuestra variable 1? ¿Por qué es la propiedad que me permite capturar el dato que se ingresó por teclado, que es de tipo entero, con la clase escáner para asignarlo a la variable número 1? O sea, si no declaramos esa clase, profesora, no podemos asignar nada. Todo depende del escáner, de arribita. De la clase escáner. Para ingresar el número 2, tenemos que escribir, que es nuestro equivalente ahora, es system.out.println y entre paréntesis, comillas doble, vamos a decir, ingrese segundo número. Y vamos a leer el valor en número 2, que va a ser igual a la clase escáner, que nosotros le llamamos reader, punto y coma. Profe, dígame. No es por nada, pero quisiera preguntar si me puedo salir de la clase para que internet pueda ir un poco más rápido para ver si puedo arreglar el programa. Sí, ningún problema. Yo igual voy a cargar en el ejercicio, en el aula y la clase. Sí, por favor, para reverla un rato más, si es que se puede. Sí, yo la voy a cargar una vez que se genere. Ya, profe, muchas gracias. Vengo, nos vemos el sábado. Y en tal tarde que el sábado me escribe, ¿ya? Sí, profe. Ahí está hablando. Hasta el sábado, chao, chao. Hasta el sábado. Javier, Javier, se fue. Profe, yo le digo. En realidad voy a pasar la información para todos en este momento, ¿ya? El día sábado yo tengo una reunión en la tarde de mi de otro trabajo. Entonces yo puedo hacer el reforzamiento el sábado en la mañana. Lo puedo hacer desde las 9 a 10. Es en el único horario que puedo. Ok. ¿El reforzamiento de esto, profe, es cierto? Va a ser, sí, dígame. ¿Va a ser el reforzamiento de Java? Sí, va a ser de esto. Van a ser ejercicios de esto. Ah, ya. Genial, bacán. Lo voy a agendar de 9 a 10. Ok, gracias, profe. Bien. ¿Estamos listos con los ingresar número 1 y el número 2? Sí. ¿Qué nos faltaría ahora si seguimos la lógica de PSEIN? Lo que queríamos guardar es el resultado, ¿no? Una suma, una resta, puede ser. Vamos a sumarlo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? En la variable resultado, vamos a dejar la suma de número 1 más número 2. ¿Vamos a dejar la suma de número 1 más número 2? ¿Vamos a dejar la suma de número 1 más número 2? Si se dan cuenta, el orden de las acciones del programa son idénticas a las de PSEIN. Primero se declaran variables, después se expiden los valores, y después se hace la operación matemática. ¿Vamos a dejar la suma de número 1 más número 2? Y ahora debemos mostrar resultados, ¿no? Bien, ahora nos toca el mostrar. ¿Cómo mostramos resultados? Vamos a mostrar con el system.out.println. Entonces, comillas. Yo coloqué el resultado de tu curso, ¿no? El resultado es, también sirve. Yo le voy a mandar un mensajito y voy a mostrar. El resultado es, y fuera de la comilla, nosotros estábamos acostumbrados a colocar una coma, ¿cierto? Para colocar el nombre de la variable. Acá ocupamos el signo más. Y la variable resultado. Entonces, la coma ahora se cambia por un signo más. Eso solo se agrega un... Ah, ya, concatenar con el texto. Claro. Por eso va el signo más. Si no fuera el texto, se le pone solamente la variable. El resultado. Ok. ¿Dónde ejecutamos? Acá, en la flechita de play verde, o con F6. Y en el recuadro, que se llama output, les va a aparecer, ingrese el primer número. Abajito. Cinco. Vamos a ingresar el segundo número. Treinta y cuatro. Y me dice, el resultado es treinta y nueve. Me dio un error, profesora. Ya, lo revisamos. Lo revisamos, ¿ya? ¿Me comparto? Estamos en... Terminamos el ejercicio y lo revisamos. ¿Ya? Y ahí tenemos el ejercicio, sumando dos números enteros, ingresados por teclado, y mostrando el resultado de la suma. Profesora, ¿cómo ejecuto? ¿Cómo? ¿Cómo hago que el programa me aparezca como le aparece a usted abajo? Sí, que ejecute. ¿Y está verde que tenemos acá al lado de los martillos en el menú? ¿O con F6? Ahí hago que apruebo. Vale, gracias. Gracias. Entonces, este es el ejercicio. Voy a empezar a aclarar dudas y ver a quién le funciona y le envío error. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. ¿Quién tiene dudas? ¿O quién tiene dudas? Profe, no me ha resultado nada. Comparte, Marín. Profesora, ¿por qué me aparece una cuenta de segundos? ¿Una cuenta de qué? Donde dice el resultado es, dice, will, suceful, y de entre paréntesis aparece, total time 24 seconds. Tendríamos que revisar el ejercicio. Ok. Ya. Entonces, ya. ¿Dónde tenemos el problema, Marina? Mira. Profesora, ¿qué fue el paréntesis, no? ¿Ah? ¿Cómo? Después del escáner, tienes una llave, y esa llave va al final. Esa la tienes que llevar al final, porque esa es la que cierra. Abajito. ¿Después de existir? Ahí. ¿Dónde está la llave? No, no sé nada. Ahí. ¿Ahí o no? Vamos, revisa. Escáner, reader, no está, ya. Después declaramos la variable número 1, número 2, número 3. Ya. Después del system, out, print, entre paréntesis y comillas, vamos a colocar ingrese primer número. Se va a seguir mandando, Rob, porque nos falta una llave, pero la colocamos al final, ¿ya? Punto y coma. Y vamos a dejar el valor, el número 1, va a ser igual. Ahí, profe, lo que pasa es que yo me perdí porque estaba intentando todo el rato que resultara, así que no pude escucharla. Claro, la variable número 1, entonces, ahora tenemos que hacer el error. Entonces, número 1 va a ser igual a la clase Scanner. ¿Ah, sí? Sí, el signo igual. A la clase Scanner, que nosotros le llamamos Reader. Scanner Reader. Ya, pero solamente hablamos de la variable Reader. Ah, pero pongo entonces Reader o Scanner? Reader. Punto. ¿Y de qué tipo es nuestra variable? Es de tipo entera. Entonces, tienes que seleccionar la opción que dice Next INT. Next. ¿Acá está? Ahí está. Ya. Y al final, punto y coma. No olviden los puntos y coma al final de las líneas. Número 2 igual. Sí, pero tenemos que hacer otro system para pedir que ingrese el número 2. El primero, ¿cierto? Primero. Y lo mismo con número 2. Y lo mismo con número 2. Es. Punto y coma. Ahora tenemos los dos números. Entonces, solamente nos falta sumar. Entonces, a la variable Resultado. Le tenemos que hacer igual, le vamos a asignar la suma de número 1 más número 2. ¿Y cómo hago la asignar? ¿Cómo lo mismo con el número 6? Ah, lo mismo con el número 6. Ya. Entonces, número 1 más número 2. Sí. Punto y coma. Punto y coma. Entonces, ahora solamente nos falta mostrar el resultado. Entonces, vamos a escribir system.out.println. System.out. .out.println. Selecciona el que aparece en la listita azul, el primero. Y dentro del paréntesis, comilla, el resultado es... Fuera de la comilla, dentro del paréntesis. Ya. Más, para concatenar... Ah, es como la coma. Es como la coma. ¿Y qué deberíamos mostrar ahora? Ya, que no. Ahora, el resultado. Resultado. ¿Debí el error? ¿Qué es lo que tengo que...? Entonces, ahí tienes que colocar otra llave de cierre. La misma llave que tienes ahí, colocar otra. Ahí está. Entonces, ejecutamos en la flechita verde. Y abajo nos dice, ingrese primer número. ¿Ingreso ahí cualquiera? ¿Cualquiera? Pues tienes que hacer un clic ahí para activar el curso. Y ahí está. Ya, profe. Mire, ¿le puedo hacer la última consulta? Sí. Porque como no pude escuchar nada, system es donde... ¿Qué es lo que hay esa variable? El system.out.println. Es como el equivalente al escribir. Es el que nos permite mandar... Ah, ya. Ah, perfecto. ¿Y el scanner reader era la variable? ¿O el reader? El scanner es una clase que nos permite ingresar datos por teclado. Ya. Ya, profe. Muchas gracias. Ya. ¿Por qué lleva doble ya al final? Una llave del package y una llave del void main. Ah, ok. ¿Por eso son...? Gracias. Ya. ¿Puedo apartir, profesora? Sí. Ya. Cerremos el... Y si se fija, tiene puro signo de inflamación en los... Porque después intenté con otro. Y me dio puro signo de inflamación ahí abajo. ¿Cierro este mensaje? Sí. Te falta una llave abajo para cerrar. Te falta una llave más abajo. Tienes una llave de cierre. Te falta otra igual a esa. Abajito. Ahí está. Ah, no sabía que había que llevar dos llaves. Son las llaves que vienen por defecto. Una en el public class y otra en el void main. Esas vienen por defecto cuando creamos el proyecto. Entonces no las deben borrar. ¿La primera llave corresponde a esa? No. La primera está arriba. En el public class. Ah, aquí. Ahí está la primera. Y la segunda está la que me mostraba usted. Por eso aquí se cierra con todo. Claro. Vale, Rofe. Ya. Ya. Rofe, a mí me sale en rojo. ¿Me puedo compartir? Gracias. 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 No se ve nada. Profesora, consulta. Dígame. Los ejercicios con respecto a la prueba podemos verlo el sábado. No les mando la pauta de corrección. Ningún problema. El archivo con la pauta está en los ejercicios desarrollados. O con respecto a la prueba. Con respecto a la prueba tengo dudas. Ah, sí. Ningún problema. Nos revisamos. Yo pensé que querías ver las respuestas correctas. No, eso quería para... Tengo un problema ahí que me puso que no se ejecutaba. Por eso tenía problema. Lo revisamos el sábado, ¿ya? Bueno. Acuérdate que es en la mañana. No lo olvide. ¿De 9 a 10? De 9 a 10. Ya, profesora. Ya. Muchas gracias. ¿Rofe? La palabra reader es con minúsculas. ¿Rofe? Sí. Yo le mandé el horro que me mandaban en el chat. A ver. ¿Quién está compartiendo? Yo. Jaime. Que no veo el nombre. Jaime. Están escribiendo el código donde no corresponde. Necesito que copies del escáner hasta el resultado. Para cortar. Ya. Cortar. Clic derecho sobre la selección. Cortar. Al final. Cuts. Ya. Y vamos a ir donde dice public static void. Porque ahí es donde nosotros hacemos el ejercicio. Arriba. Una línea más arriba. Ahí. Pegar. Y necesito que borres la línea que quedó de rojito arriba con la ampolletita. ¿Esa no es cierto? Sí. Y la de abajo. Entonces. Es next int. Te falta una X después de la E. ¿Dónde, profe? En reader.next. Int. Reader. Reader. ¿Las líneas que están con rojo? ¿Aquí? Ahí. Después de la E te falta una X. Después de la E. Y la I es con mayúsculas. Ahí. Abajito igual. Lo mismo. ¿Profe? Al tiro. Y ahí es donde estamos mostrando la variable resultado. Tienes que sacarle la palabra a él. Porque ahí estamos mostrando una variable. Ahí. Ahora sí podemos ejecutar. En el play. Arribito. Dígame. Alguien me habló. Yo, profe. Lo que pasa es que quiero eliminar. Eliminé. Pero se me puso una pantalla ploma. Que no me deja salir de ningún lado. Dice. Mob project. Aprieto la cruz. Aparece roja. Pero quiero salir. Y aparece ruido. He apretado de todo y no me deja salir. Eliminaste un proyecto. Ya abajo dice. Output. Output. Ah, perdón. Está ejecutando. El output ejemplo run. Te aparece. Ya. Necesito ver. Output. Porque el proyecto lo cambié. Quería ver si podía funcionar. Con el proyecto. Le puse el proyecto guión bajo Alex. Alex 1. Pero no me quiere salir. Está ejecutando. O ejecutando me dices. Puede ser eso. Déjame terminar acá con el compañero. Y lo vemos. Ok. Bien. Vale. Necesito que me muestres hacia arriba el código. Porque no se está ejecutando. No se puede observar. No se puede ubicar. No se puede ubicar sobre la ampolleta en la línea 38. Por favor. profesora no es que tiene las llaves para el mismo lado las dos últimas están bien, están cerrando después de la comilla viene más une un poquito más resultado al más está tomándolo como operador no lo está tomando como concatenar ahí ahí desapareció ya, a ver ahora no, tienes que escribir abajo los numeritos ahí está ahí está listo ya el compañero que tenía pegado al computador estimados alumnos hasta acá es la clase solamente me quedo con los compañeros que tienen dudas de ejecución que no funciona el programa ya vamos a hacer más ejercicios la próxima clase vamos a ver un par de contenidos que nos faltó del PPT para incorporar ejercicios un poco más complejos diga a guardar este queda guardado por decir le damos de sal recuerden que cuando lo creamos crear queda guardado ah no es necesario apretar nada automáticamente queda guardadito acá ya no se crea un archivo se crea una carpeta con varios archivos dentro ya gracias ¿profe lo logra ver? sí eso es lo que aparece mueve proyecto ¿no puedo salir? dice que Alex y un bajo uno fue eliminado pero lo estaba ejecutando claro lo estaba ejecutando no lo cerraste si te fijas abajo se está ejecutando y otro tomado entonces cuando lo eliminó se contradijo y dijo ah pero se está ejecutando yo creo tengo que controlar suprimir y terminar el proceso es la única forma con la mitad de la tarea vale gracias ¿profe? ¿y? ¿el sábado entonces de las 10? de 9 a 10 de 9 a 10 ya vamos a hacer más ejercicio de los que hicimos hoy el mío se ejecutó bien así que me retiro ¿profe? ningún problema yo sé que hay varias dudas que van a ir aclarándose a lo mejor el sábado pero estamos con los primeros ejercicios ¿ya? pero es importante que sepan identificar cuál es el equivalente al escribir cuál es el equivalente al leer ¿ya? eso es lo más importante por ahora gracias que le vaya muy bien cuídese igual chao chao que estén bien ¿profe? ¿profe? ¿una plantilla así como para ver como las palabras como como básicas al escribir qué significa como para aprendernos eso por último y llegar a un poquito más adelantado para el sábado o la clase siguiente ¿el sábado las podríamos hacer dictar? es que es algo que va a ser siempre igual entonces por ejemplo el escáner es una clase que nos permite ingresar por teclado pero hay más por ejemplo está el buffer river pero todavía no lo vemos el system.openln es nuestro equivalente al escribir y el leer ¿qué es lo nuevo que vimos? igual son tres palabras no, no, no si sé no, pero para más adelante para ver otro tipo de variables como el escáner que usted menciona que hay otras más a eso me refería a hacer como un diccionario de palabras más o menos o no son tantas como para hacer eso no, si a ver son a ver tres nuevas irán a ser seis más no no es mucho pero es la última consulta para ellos no faltaría a ver a ver ya uno nos faltaría ver el screen el buffer el buffer reader y después viene el if el si que nosotros conocemos profesora yo creo que más sería saber qué son las las librerías pienso yo hacer una intro qué son las librerías para entender lo que es porque se declaran o son con un nombre estándar o puedes colocar cualquier nombre eso yo creo pienso que es más lo que que enreda un poco o no nosotros vamos a trabajar con la misma librería siempre por eso no les doy el dictado eso viene en la asignatura siguiente claro como nos explicaba que hay varias más pero esas las librerías se van a ocupar según las funcionalidades que vamos a ocupar dentro del programa si no me equivoco ¿no? claro pero eso viene en la asignatura que continúa conmigo solamente es escáner y buffer reader nada más ah no por eso para que entendamos que son las librerías encima más que todo las librerías yo mencionaba que eran aquellas que nos permiten trabajar con una clase específica en este caso nosotros trabajamos con la clase escáner ¿cierto? entonces para que esta clase funcionara correctamente porque esta clase escáner forma parte del lenguaje tenemos que asociar una librería para que esta pueda funcionar las librerías nos permiten ejecutar acciones de algunas clases en específico profesora dígame lo último con respecto a la prueba si por ejemplo yo veo algún error o alguna cosa rara ¿le puedo consultar la próxima clase o cuándo sería? la próxima clase es el sábado recuerden que yo no tengo problema ni aclarando las dudas con respecto a la revisión no hay problema sí pero si por ejemplo no sé si usted se equivocó con algo también se puede corregir nunca he puesto problema en eso ¿se acuerdan que la otra vez cuando pasó los dejé anotados los revisé y se solucionó? bien profe gracias chao profe chao que esté bien nos vemos nos vemos el sábado profe dígame yo le mandé el error que me mandaba el chat pero no me pescó a ver que han pasado muchos textos entonces no lo alcanzo a leer sí lo volví a mandar dos veces por lo menos tengo después de eso tengo mucha escritura a ver Sergio no profe en el chat de acá del ¿de dónde? del whatsapp no pues si está en el chat de la clase no en el chat de acá ¿el del de la clase? ¿estoy revisando? sí me mandó uno Sergio no es Sergio no me quedo muy arriba en la conversación no pero lo volví a mandar al último lo mandé dos veces al final parece que no me lo estás mandando a mí o al grupo porque no lo sé ¿lo mandó recién de nuevo? sí dice Cristian ya aquí está profe este mensaje que me salió excelente chao profe buenas noches chao Marina que estés bien es porque no están igual declaradas correctamente dice que falta algo al final le coloco los puntos y comas sí y no puede compartir la pantalla claro por favor dígame ¿terminó la clase? sí estamos listos ¿alguna posibilidad? aquí ¿usted deje algún ejercicio para practicar? o que suban al aula es que si yo te dejo ejercicio hemos recién hecho el primero y si yo te dejo un ejercicio por ejemplo calcule la siguiente ecuación con los siguientes datos no te puedo dar ejercicio todavía la próxima semana ya va a haber como una pauta de ejercicio para que ustedes practiquen porque hemos visto uno recién ¿ya? ahora si quieren de tarea podría quedar que dar la tarea de calcular el promedio de un alumno con tres notas sin ningún ciclo me puse a hacerle los cambios ya le puse multiplicación resta modificando el patrón claro es que estamos en el primer ejercicio es Max Max me pareció que vi afuera el compañero ya Max tenemos que sacar las llaves esas dos llaves que tienes antes del escáner chao Fernando que estés bien antes del escáner y después del escáner copiarlo al final cuídese que le vaya bien estas dos esa y esa las dos de cierre esa es de cierre esa y esa esa y esa y parece que ese es todo el problema nada más hasta luego profesora hasta luego que estén bien el system es con y el primer el next es una l es l n l n l mayúscula l sí no perdón n minúscula en el next te falta la t del i n t ahí es una l no es un ahí es una l n y la t del i n t y abajito también cambiamos por la l ahí está lo que no me parecía cuando estaba escribiendo eso era como el cuadradito que me daba las opciones después que colocas el punto deberían cargar puede ser porque estaba mal escrito dice claro por ahí por eso no te asociaba perfecto ahora si lo ejecuto vamos a ejecutar y desaparece deberían desaparecer los errores ahí está ahí está ahí está perfecto buenas noches que estén bien cuídense muchas gracias profesor cuídense nos vemos el sábado o el martes chao 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 Gracias.